de las cuales estamos totalmente orgullosos es de Kate del Castillo. Oigan, ¿sabían que quiere interpretar a Lola Beltrán? A Lola la grande. Chequen, chequen, vamos a ver. Le encanta el tequila, pues a mí también me encanta el tequila. Nos gustan los hombres, pues sí, a mí también. Siempre, siempre nos va mal en el amor, pues sí, ni modo. Somos malhabladas las dos y somos bien entronas, eso sí, nos encanta la gente que es directa y de frente, ¿no? Porque yo creo que si no, nada más pierdes. Pero a mí no me gusta verme porque soy muy exigente y entonces diría, dame otra, dame otra, dame otra y nunca acabaría. Yo estoy vacunada dos veces, ¿sabes? Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo cambiárselas, ¿no? Y créeme que lo he intentado, pero así es, ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho. Yo tampoco quería vacunarme porque yo decía, ¿por qué me voy a meter un bicho que no tengo, no? Y creo que estamos a muy, a ver si no la riego con lo que voy a decir, pero creo que estamos a muy temprano tiempo ahorita de decir y de juzgar porque nadie sabemos realmente en dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este bicho, este virus. Están apenas empezando a saber, no saben si te puedes volver a contagiar, no saben qué está pasando con las vacunas, se ha muerto un montón de gente también vacunada y ahora resulta que la señora Arely Gómez pues es juez y parte. Así que seguimos con eso, ya han publicado todo lo que fue la persecución en mi contra y pues bueno, vamos a ver porque yo sigo luchando, ¿no? Ahí estamos en la lucha y uno desgraciadamente no debería de quererse o de tenerse que ir de su país para encontrar mejores oportunidades. Yo lo hice y las encontré y estoy muy feliz y muy agradecida con este país. Ahora amo y extraño México, como no tienes una idea, me llega en el alma y cuando no pude ir me dolió en el alma y que no me llamen a trabajar en México me duele todavía más. Entonces por eso yo me produzco mis propias cosas para poder estar más cerca a México y no nada más eso, para estar también obviamente más cerca de mis padres, ¿no? Mis padres ya están grandes, yo quiero estar más tiempo con ellos, pero irme definitivamente no sería algo que yo consideraría todavía. Ya hice aquí una... Ay, qué hermosa y mucha madurez y sabiduría en todo lo que dice. Muy prudente con su comentario. Y respetuosa de las cosas de su familia. Y fíjate, ahí se veía muy bonita, pero ella subió una fotografía en sus redes sociales donde le empezaron a criticar muchísimo, que se le vea. Es la foto del lado derecho donde está ella de negro, que se veía con los rasgos muy toscos, que se veía muy hombruna, muy grosero los comentarios que pusieron. Y ella subió su foto como cualquier persona de que, oye, pues pongo mi foto en mi Instagram y le empezaron a dar duro y directo con todo ese tipo de comentarios mal afortunados. Qué bárbaros. Bueno, muchísimas gracias y estos fueron... ¡Los quitamos el pasos! ¡Vámonos!